Vuelvo con usted, Andrea, porque usted no tiene otra historia. Sí. Minas, el ministro de Minas, ¿habría alterado su experiencia profesional para posesionarse? Esa es la denuncia que está haciendo el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático, a quien saludamos a esta hora. Muy buenas tardes, representante, y cuéntenos en qué consiste esta alerta y denuncia. Andrea, Juan Pablo y compañeros en la mesa, la audiencia, por supuesto, gracias. Es parte de la denuncia, Andrea. O sea, puntualmente en los días recientes pudimos informarle al país sobre esa práctica de yo te certifico de experiencia y posteriormente tú me nombras. Pues precisamente la experiencia que presentó el entonces candidato a ministro, el señor Andrés Camacho, fue certificada por una empresa, Juan Pablo, que se llama BRPM, SAS, y el representante legal de esa empresa, el señor Pablo José Barrera Rodríguez, termina siendo nombrado recientemente, recientemente, director de esa entidad llamada FENOJ, que ha sido tan polémica porque es de donde se han desprendido esos contratos a lo que se ha conocido como el Plan Torres por información de medios de comunicación, puntualmente la silla vacía. Eso es gran parte, digamos, de lo que nosotros hemos evidenciado y le hemos pedido al ministerio que informe sobre ese nombramiento, pues porque lo que hemos visto en los últimos meses es que todas estas entidades que debieron haber estado en manos de personas de calidades técnicas, pues el ministerio y todos los ministerios realmente, pues la práctica es haberse las entregados a unos amigos aquí con un antecedente que fue el que le certificó su experiencia al ministro, o con Pablo y Andrés. Representante, cada día el ministro, sin embargo, ya vamos a mostrar su respuesta, pero él insiste en que esto no es cierto, que incluso esto estuvo en indagaciones por los entes de control y le respondió a usted que no, que esto no tiene fundamento esta denuncia. Andrés, a lo más que el ministro está, digamos, desviando la conversación, lo que nosotros hemos requerido es por qué él nombra a la misma persona que le certificó la experiencia. Discusión distinta es si efectivamente la experiencia que él incorporó en la hoja de vida en su momento era completa o no, porque ahí hay una disparidad que será lo que se tenga que esclarecer ante la fiscalía, no lo que él diga en las redes sociales, porque evidentemente en el mes de julio del año anterior, cuando él está próximo a ser nombrado, pues dice que se equivocó incorporando una experiencia. Y entonces BRP, la empresa que le certifica, dice, no, no, él sí trabajó aquí, pero no todo el tiempo que está diciendo que trabajó. Entonces él dijo, no, yo me equivoqué. Vaya uno a saber. Por eso en ese momento presentamos la denuncia formal, para que sean las autoridades las que esclarezcan. Ese es un tema aparte. Pero el ministro, usted que ha sido juicioso y detalló, verá que se fue a contestar la pregunta de si era legítima o no su experiencia, o si necesitaba experiencia para el cargo. No, aquí el tema central es, está en un claro favorecimiento o pago de favores a la persona que le certificó, con algunas dudas, esa experiencia. No porque la necesitara para llegar al cargo, porque uno de los vacíos que tiene la normativa de este país es que le exigen más experiencia a cualquier otro asesor que al propio ministro. Pero es distinto si logró o incorporó una información que no es correcta. Eso tendrá que esclarecerse. Aquí el tema es para dónde llevan ese fondo o esa oficina Fenoge, que es de la cual se ha derivado, pues, todo este escándalo. Hay que ser claro, no fue en manos del señor José Barrera que acaba de llegar, pero sí bajo la custodia del actual ministro. Mi representante, ¿y uno cómo puede demostrar o de qué manera se podría demostrar que efectivamente esa experiencia acreditada, pues, no existió? Porque es que fíjese que ese es un dilema que a veces hemos tenido aquí en este espacio, y es, las fuentes nos dicen, pero hay uno como, bueno, para no ir muy lejos, hay quienes nos dicen que los certificados que está presentando un comunicador que llega a RTVC, pues, no son lo que son y sencillamente se demuestra porque no habría hecho aportes a seguridad social. Pero, ¿de qué manera se podría demostrar que el ministro no trabajó con ellos? Pues, Juan, realmente para nosotros, en las limitaciones que tenemos, sería un instrumento hacer ese cruce con los aportes a la seguridad social. Y hemos visto una práctica reiterada, no esa aislada, de personas que han querido, o han llegado al gobierno, o a RTVC, o a un lado o al otro, certificados por unas experiencias o empresas de papel. Y yo creo que aquí vamos a tener que pensar en cuáles van a ser los controles que vamos a tener que tener. Pero, por eso yo presenté la denuncia en su momento, ¿no?, para no desviar. Pero, digamos, fue la denuncia de decirle a la autoridad, mire, aquí parece, hay un indicio que no es clara la experiencia que el señor está incorporando. No porque la necesite o porque se la exija el cargo, sino que aún sin necesitarla incorporó algo que la misma empresa dijo, no, él no trabajó aquí todo ese tiempo. Eso que vaya. Pero aquí el tema central por el cual no se puede uno dejar de desviar de lo que se iba a contestar el ministro es porque está nombrando en esta responsabilidad a la persona que le certifica la experiencia con dudas. Cuando yo le contesto al ministro en las redes sociales de o no ministro, con respeto, pero no se confundan, porque el cuestionamiento no es si su experiencia era válida o no en este caso, es porque está nombrando a esta persona, ahí ya no volvió a contestar más, Juan Pablo. Y ese es el punto, entonces, de lo que usted menciona aquí. Yo te certifico, tú me eliges y eso, pues, el ministro no lo ha contestado. Rápidamente mostramos la respuesta que dio el ministro Andrés Camacho. Estimado representante Hernán Cadavid, al respecto me permite recordar que los requisitos para ser ministro están establecidos en el artículo 207 de la Constitución y son los mismos que se requiere para ser representante de la Cámara, es decir, ser ciudadano colombiano y ser mayor de 25 años. Y el siguiente trino puso, una vez se dio mi nombramiento y ante los mismos supuestos argumentos que usted vuelve a presentar aquí, fui requerido por la Fiscalía para verificar supuestas irregularidades. El resultado fue la terminación de dicha investigación y archivo definitivo al no encontrar mérito alguno. Pero insiste el representante Cadavid que no le responde por qué contrató a quien le certificó su experiencia laboral. Consultamos al ministro, nos dijeron que estaba de agenda ocupada, pero que nos enviaba estas respuestas. Perfecto, pues representante Cadavid, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, una buena tarde. Juan Pablo, gracias Andrea, a todos los compañeros, y solamente este dato, Fenoge, a donde acaban de nombrar a esta persona, certificador de la experiencia del ministro, tiene a su cargo más de 650 mil millones de pesos. Muchísimas gracias.